¡Tranca, tranca! ¡Que recién arranca! La barba de ataco, de sampleo, son de reyes Quieres comprobar que nuestra norma se atropelle Sabe de graffiti y más bien eres copelle Porque en sampleo igual o un taqueo de cuelle Pa' que sepa de cultura sobre el rap Te voy a reventar con el rap, pedírmelo Mi rap cuando sube, si quieres, decídelo No estoy en zona del rap, solo reviento el perímetro ¿Entiendes? Mi rap te arrasa, jefe Sé lo que te pasa y sé lo que te mereces Tú te vas a casa porque a mí me apetece Y porque no vota Mufasa ni te salva MKS Javi en esa batalla dio un nivel Que había dado delante de nuestro